El 14 de febrero quedará en la memoria de 70 parejas que decidieron unirse en matrimonio en el lugar más emblemático de León, el Arco de la Calzada. Las 70 parejas tuvieron como testigo de honor a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, quien en su mensaje invitó a unirse en matrimonio a aquellas personas que viven en unión libre. ¿Qué es lo que implica de manera legal el hoy estar celebrando su matrimonio? Y creo que a todos nos queda claro que al celebrar este matrimonio y darle formalidad dan certeza jurídica hoy y en el futuro y también a sus hijos. Durante los enlaces se contó también con la presencia de la senadora Ale Laguera Reynoso y del diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba, así como del titular del registro civil en Guanajuato, Juan Hinojosa, quien fue el juez de los enlaces. La pareja conformada por Luz Palafox y Moisés Herrera fue uno de estos enlaces que se llevó a cabo y es que después de 24 años de vivir en unión libre, hoy finalmente decidieron formalizar su matrimonio. Durante la ceremonia nupcial masiva, el titular del registro civil en Guanajuato, Juan Hinojosa, informó que en León concentró el 47% de los 23 mil matrimonios que se llevan a cabo en todo el estado de Guanajuato durante 2021. Sobresale que de acuerdo a datos del registro civil de Guanajuato, el número de matrimonios se redujo debido a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, este 2022 se advierte un incremento en los enlaces nupciales. Para Contra.news, Saide Ruiz.